Buen día, Egunon, buen día. Soy María Jesús Arruti, aunque normalmente me llaman Aje. Soy socia de Somenergia desde 2018 y con este vídeo me presento como candidata a formar parte del Consejo Rector de la Cooperativa. Aunque ahora vivo en Madrid, nací en San Sebastián, a donde llegaron mis mayores y donde se conocieron mis padres. Soy nieta de baserritarras y de personas del campo que me enseñaron a cuidar la tierra y a respetar la naturaleza. Soy hija de un mecánico y de una dependienta que me enseñaron la importancia del apoyo mutuo de la cooperación. Tuve el privilegio de estudiar con becas, de ejercer una profesión en la que creía el periodismo. Después reconduje mi carrera hacia la enseñanza universitaria y hacia la sostenibilidad. Ahora me dedico a algo tan apasionante como es ayudar a las empresas a contar lo que hacen por ser cada vez más sostenibles y algo tan relevante como ayudarles a descubrir que todavía pueden hacer mucho más para hacer más sostenible y más justa la sociedad que les sostiene. Estoy en el movimiento ecologista desde hace mucho tiempo y soy socia de ecologistas en Acción de Madrid. Con ellos me he formado en ecología social y en ecofeminismo. Llevo un estilo de vida vegano con el fin de reducir en lo posible la huella de mi consumo en el planeta y también por la justicia social. ¿Por qué somenergía y por qué ahora? Mi experiencia en el ámbito de la sostenibilidad me ha hecho ver que el consumo energético es un factor clave para actuar frente al cambio climático y que está en nuestra mano tomar decisiones más justas pensando en los colectivos vulnerables y en las futuras generaciones. Creo que es el momento de ofrecer a la ciudadanía más opciones, opciones que nazcan de la economía social y que contribuyan a cambiar no sólo el modelo energético sino nuestro enfoque del consumo. Me siento muy identificada con los valores de la cooperativa y después de hacer la formación de la Escuela de Somenergia me gustaría aportar mi experiencia y mi compromiso desde una perspectiva decrecientista y ecofeminista. Gracias. 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 Gracias.